Una vez voy a explicar un mazo, como dice en el título, el dragón negro de ojos rojos, por Joey Weller. ¿Por qué Joey Weller? Porque él tiene habilidades como el que uso esta, la mozo fusión de ojos rojos, que sin ninguna polimerización, cuando a mí me dé la gana, puedo crear un dragón cráneo negro, meteoro, corto de ojos, siempre y que tenga las dos cartas en el campo. A ver si me acuerdo. Ahora he dicho esto, pero a lo mejor no tiene nada que ver. Ahora lo vimos, pero no tengo que colocarme. A ver, esta carta. Ah, mira, esta carta. Vamos a probarlo. Es una de las cinemáticas que más me gusta ver, sobre todo el dragón virtual. Bueno, el dragón negro del... del... Yu-Gi-Oh! Virtual, o no sé cómo se llama este. Este. Trampas por doquier. Veremos. A ver qué me hacen las niñas. No me quiero poner vaselina, por favor. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Bienvenidos con la amistad. Y bueno, el dragón negro de ojos rojos. Vale. Vamos a ver qué es lo que tengo. Y dejo de tener. Es... El primer monarca lo que hace es fácil. Tiene una defensa de 2.400 y 1.000 de ataque. Sirve como carta si me atacan o cualquier turno que pase a partir del próximo. Puedo invocarlo en el campo. Es muy buena para defender. Y si destierras a un... a una carta tuya. Destierras no. Envías al cementerio una carta tuya. Puedes hacer que cuando tengan que sacrificar esta carta valga por 2. ¿Qué significa? Que el dragón negro de ojos rojos necesita, por ejemplo, 2 sacrificios. En cambio, si invocas a esta, descartas una carta al cementerio y dices de qué tipo quieres convertirla para los sacrificios, en nuestro caso, el dragón negro de ojos rojos es de tipo oscuridad. Tenemos que ponerle oscuridad. La sacrificamos. Bueno, la sacrificamos por el dragón negro de ojos rojos y valdría por 2. Siempre que, como diga, descarte una carta al cementerio. Bien. ¿Esta qué hacía? Vale. No tengo ningún dragón de rojos. Y... Obviamente se lo haré esta partida. Y después volveré a hacer otra. Vale. Esta, directamente, si tienes un dragón de corte de ojos rojos, puedes instalarla... Puedes invocarlo directamente desde tu mazo, ¿cómo se llama este mazo, no? Pues eso. Vamos a invocar... Me han puesto la animación. Me han puesto la animación. Malísimo. Vale. Pongo este mazo. Lo bueno es... si tienes un caballero... o bueno, una carta de guerrero en tu campo... no, en el cementerio, perdón. Se la puedes equipar como... si fuese un objeto, le da 200 de ataque, más si la van a destruir, destruyes al guerrero antes que al dragón. O sea, es muy bueno. A una segunda oportunidad. Oye... Ay no, ya me lo conozcas. Ay no, ya me lo conozco. Aquí con el ikiza fakes tú... Vamos a hacerle su puta casa cerrado. Se va al puto cole. ¿Ves? Sacrificado. Tipo oscuridad, que es el de nuestro dragón. Y ya está. ¿Y seguramente lo vamos a destruir? Pues sí, porque tengo esta carta que cambia de posición. O incluso sacrifica al enemigo. Y se va a enterar. Vale, no sé qué has hecho. Activar. Te cambio de posición. Y a todas. Que sí, que sí. Te puedes poner las que quieras. Que sí, que continúas. A este. Vale, destruimos la carta caballero, como he dicho. ¿Ves? Destruyes. Y también hace que cada magia o trampa no funcione. La rompe. Y así ganamos esta partida. Va muy bien. Contra mazos de trampas, mágicas de trampa. Nada mal, no me he quejado. Y ya no hay mucho más que contar de esto. Ya salió otro vídeo con más peleas, con otros mazos, pero han venido una gente y mejor. Parad. ¡Hola! ¡Hola! Gracias.